Este trabajo lo habíamos empezado ya hace un tiempo y a medida que vamos juntando un poco de recursos, lo vamos haciendo. Tuvimos que esperar un poco porque hubo que repavimentar esta zona donde estamos trabajando ahora, que era una cuadra hasta la 115. Y bueno, ahora estamos haciendo la senda peatonal y vamos a hacer la bicisenda del otro lado. Y después vamos a seguir con la senda peatonal hasta el cementerio, más allá de que todavía no está repavimentado, pero como la senda peatonal no necesita pavimento asfáltico, lo vamos a ir haciendo de hormigón como venimos haciendo, ¿no? Bien, esto también en algún momento se va a complementar con la bicisenda, ¿no? Claro, la bicisenda, pero bueno, para este sector, desde la 115 hasta el cementerio, para la bicisenda necesitamos como mínimo reparar grandes reparaciones importantes del pavimento o repavimentar si pudiéramos, que sería lo mejor, ¿no? La idea es ir armando circuitos y arterias de bicisendas y de sendas peatonales en la parte céntrica, no porque están las veredas, pero sí bicisendas para darle más seguridad al ciclista y que empecemos a utilizar más la bicicleta para movernos, los chicos para ir a la escuela, la gente por ahí para venir a trabajar, que viene y no la usa en el transcurso de la mañana. Estamos empezando a hacer el trazado de lo que va a ser la bicisenda y la senda peatonal de la Isidoro Brunengo. Empezamos por la parte de la calle 333 y la Isidoro Brunengo, donde está el barrio Ruchi, y estamos trabajando ahí, bueno, recién vengo de la obra, estamos viendo porque vamos a hacer algunos lugares de descanso, algunos lugares con banco, silla, alguna parrilla, también para que la gente los fines de semana que va y se instala en la ruta tenga mejores comodidades. Si nosotros le damos mejores comodidades y le damos un lugar donde se puedan sentar, puedan comer un asado, seguramente la gente se va a desplazar, porque ahí el problema que tenemos es con el tránsito, ahí la gente está mucho en la calle, de la colectora, de la 310, y bueno, por ahí la verdad que la gente tiene mucho cuidado, pero bueno, no descarta que en algún momento podamos tener algún incidente, entonces generarle un espacio más cómodo, más seguro, para que la gente pueda ir y pasar el día, que lo aproveche muy bien. Como lo estamos haciendo con recursos propios y también estamos trabajando con la gente de la planta de asfalto, que hoy por hoy no estamos haciendo ninguna cuadra de pavimento en estos días, estamos utilizando a la gente y la maquinaria de ellos, así que ellos se van alternando con algunos trabajos de ellos y otros que nos van haciendo a nosotros. No tenemos un tiempo porque lo vamos haciendo a medida que podemos, pero bueno, la idea es no parar, aunque sea que vayamos de a poco, pero no parar.